Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy venimos a hablar de un artista muy talentoso que se ganó el cariño de toda una isla por lo agresiva de sus letras, siendo reconocido aún hoy en día como uno de los mejores traperos de todo el género, pero que su vida se vería truncada debido a la peligrosa cercanía que mantienen estos artistas de la isla con personajes del bajo mundo. Hablamos de Mikey Cassiano o el 9. Dos días después de su cumpleaños, el día 3 de enero del 2018, Mikey Cassiano salió de su casa y más nunca se le volvió a ver. Muchos rumores inundaron las redes y el boca a boca de amigos, seguidores y familiares y amantes del trap. ¿Pero quién era Mikey Cassiano? O el 9 como también se le conocía. Era un cantante de trap underground que venía cogiendo mucha fuerza en la calle por lo picante que eran sus letras. Era uno de los más duros en la isla, llegando a colaborar con muchos artistas de renombre como lo son L.A. El Dominio, Jambi El Favo, Eladio Carrion, John Zeta, Almaiti, Anuel AA, entre otros. A nivel underground pegó muchos temas como lo son De Bichote, Maldito Dinero, Cuernú y siendo recordado por una de sus canciones más icónicas, la llamada Siempre Vivo, gozando de un gran reconocimiento en la isla y fuera de ella. Sobre su muerte se tiene poca información, solo se dice que Mikey Cassiano tenía problemas con un narcotraficante muy poderoso de la isla del encanto. Un dominicano que se llamaba Vladimir Natera Abreu, delincuente responsable de la caída de las FARC en su afán de alcanzar el poder. Responsable del asesinato del narcotraficante muy afamado llamado El Tonka, a quien mandó asesinar con sus socios. Este sujeto también se le acusa de dar la orden del asesinato de Pinky Curvy, debido a que corrió el rumor que Pinky Curvy había choteado para salir de la cárcel. Él no le hizo nada y la dejó vivir, pero le prohibió que más nunca volviera a pisar su territorio, el que él controlaba con su ganga, las FARC. Violando Pinky Curvy esta amenaza el día de su muerte, cuando pasó a buscar a su novio, enterándose Vladimir Natera y dándole la orden a sus sicarios de que la asesinaran, cumpliendo esto con la misión. Según dicen los rumores, Vladimir Natera decía que Mikey Cassiano era informante de las autoridades, cosa que nunca se confirmó. Y por tal razón lo mandó a setear con uno de sus mejores amigos, un cantante de trap muy famoso, de quien no vamos a decir su nombre. Este artista, amigo de Mikey Cassiano, víctima del pánico y del miedo que infundía este delincuente, no le quedó de otra que vender a su amigo, puesto que ya había sido golpeado en un estudio de grabación en Villa Palmera, donde recibió una bofetada. Dicen las malas lenguas que este artista llevó a Mikey Cassiano engañado, donde sus verdugos que lo secuestraron, asesinándolo y descuartizándolo, y siendo lanzado a los caimanes que tenía Vladimir Natera en la laguna de San José. Recordemos que estos solo son rumores, pero lo claro es que sea lo que sea lo que sucedió con este talentoso artista, su cuerpo nunca apareció. Nadie lo vengó, nadie exigió justicia, solo sus familiares cercanos. El narcotraficante Vladimir Natera fue arrestado tiempo después en República Dominicana por narcotráfico y otros asesinatos, quedando impune el crimen de Mikey Cassiano, el de este artista tan querido y talentoso, confirmándose una vez más que en la calle no existe la lealtad de la que tanto hablan en canciones. Descanse en paz, Mikey Cassiano. Esto es Mundo X, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, oricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Vivir por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido porque bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía, y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos, el FBI sabía lo mío, y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!